Bienvenidos oficialmente a esta oportunidad de emprendimiento, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar una charla por un gran amigo, él es una persona que he tenido la posibilidad de escuchar en diferentes escenarios, tiene una de esas historias impactantes, realmente conozco pocas personas que se llamen como, su esposa se llama Marcela, se llama Marcelo, entonces Alejandro, Alejandra, raro encontrar eso en la vida, me imagino cuando se conocieron, ¿cómo es tu nombre Marcelo? Y tú, Marcelo, somos el uno para el otro, entonces es un gran amigo, él es un ingeniero industrial, tienen dos hermosos hijos, trabajó para una multinacional, vivió 10 años en México, tiene una historia maravillosa y obviamente es una persona muy preparada crónicamente, junto con su esposa han creado una gran empresa, hoy en día y pues obviamente nos va a aportar amigos, realmente quiero que se regalen este espacio, que aprovechen este tiempo porque realmente es una persona que tiene experiencia, que tiene el fruto en el árbol, que sabe lo que habla y que obviamente yo creo que una de las cosas que más aprende una de las personas, más que de sus éxitos, es de sus fracasos. Él va a contar ahorita algo acerca de ese tema, el paralelismo que existe entre los negocios tradicionales y esta gran oportunidad de emprendimiento social. Así que ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso digital a Marcelo Rojas, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Marcelo, gracias mi hermano, gracias por estar acá y bueno, bienvenido en este espacio de emprendimiento. Bueno, bueno, muchísimas gracias Alejo por ese recibimiento, por esa presentación, qué rico estar acá reunidos en un día de partido, pues ni más faltaba, qué rico que hayamos ganado y que ahora podamos estar aquí charlando de emprendimiento. Lo que dices es muy cierto. Bueno, y antes quiero también agradecer a Cami, que hace poquito también nos presentó esta oportunidad a nuestro equipo. Estuvo maravillosa esa oportunidad. Alejo nos ha dado muchas, muchas charlas maravillosas y pues ni hablar de toda su línea de auspicio, pues empezando por Andrés Koch, por Checho y Lina, por Rodrigo Correa. Mejor dicho que son personas que si usted invitado está esta noche acá, aproveche que tiene semejante, severa, poderosa. De pronto no va a entender si está invitado por primera vez, pero vaya y pregunte a la persona que le invitó qué significa línea de auspicio y si quiere vuelva a copiar los nombres que yo dije. Alejandro Giraldo, Andrés Koch, Sergio y Lina Castro, Rodrigo Correa. No sé si se me escapa por ahí. Algunos de ustedes me corregirán. Y vaya y dígale que le mande unos audios, que le mande información o que lo presente a alguna de estas personas para que usted diga. No, María, si yo no hago este negocio con semejante línea de auspicio, estoy es muy mal. Y como estoy hablando con paisas, se me pega un poquitito el paisa porque por allá tengo familia paisa de Caldas, entonces me entenderán. Pero bueno, qué chévere como me presentas, Alejo, qué chévere como me presentas porque primero que todo no fue nada fácil de encontrar a Marcela. La busqué, la busqué en el armario, en el abecedario, la busqué aquí y allá y finalmente la pude encontrar. Y realmente, como tú dices, pues no fue flechazo de inmediato, pero cuando yo conocí a Marcela, me enamoré profundamente de ella. No sé si me enamoré, pero me encantó, me fascinó. La fiché, la puse en mi panel de sueños de mi futuro. Dije, esa vieja, perdón, que así dice uno internamente, va a ser mi esposa. Y después de tres años, la conocí bien, salí con ella y pues ya llevamos más o menos 25 años juntos. Tenemos dos hijos, un hijo adolescente futbolista que juega en la Juventus de Colombia, 16 años y una niña bailarina de 14 años, que es un talento impresionante. Comienzo contándoles un poquitico de mi familia, de nosotros, porque quiero hacer énfasis en algo para que ustedes se los lleven para la casa, invitados o los que llevan poco tiempo y los que llevan mucho tiempo también. Dos cosas. Primero, si yo estoy haciendo este negocio y si estoy acá sentado contándole la oportunidad de negocio, cualquier, cualquier, cualquier persona en el universo que les haya dicho cinco veces que no, que les haya dicho muchas veces que no le interesa el negocio, que esto no funciona, que le lleve diciendo a usted que sea su esposa que le lleva diciendo seis meses que esto no funciona o esposo que le lleva diciendo a la esposa que esto no funciona. Sí funciona. Sí funciona. Y después de mucho tiempo me tocó por necesidad entender el modelo de negocio y quiero dejar énfasis en una cosa muy importante. Invitado. Socios nuevos. Este negocio se hace en serio por dos razones o por visión, como ha pasado con muchas personas de un alto perfil que ven un negocio espectacular, que hacen una comparación. Ya les voy a mostrar con el mundo natural del emprendimiento, el mundo tradicional y se dan cuenta que esto es una maravilla. Eso es visión o por necesidad. Yo les aconsejo que lo hagan por visión, porque por necesidad, pues uno corre con otras angustias, con otras situaciones, pero para los dos funciona. ¿Qué quiere decir? Que si usted viene aquí hoy buscando una oportunidad porque está joche, como dicen por ahí algunos amigos, porque está jodido, porque está sobado, porque no tiene nada más que hacer. Esta es muy buena oportunidad, pero si usted está muy bien y tiene una empresa a la berraca, tiene un cargo espectacular, está volando. Este negocio también es para usted. Entonces no importa cómo esté. Esta es una oportunidad maravillosa y como les vengo contando y como les vengo diciendo, vengo de una familia común y corriente con papá, el contratista del Estado, con mamá fisioterapeuta, hermanos tradicionales, familia tradicional. Nunca tuve tíos, ni primos, ni parientes, ni abuelos, ni emprendedores, ni empresarios, ni con negocios, nada. Todos empleados, entonces con una mentalidad de empleados total, que no está ni mal ni bien. Simplemente el empleado tiene una forma de pensar, de tomar decisiones y de hacer cosas diferentes a lo que hacen el otro, el otro lado de la moneda, que son los emprendedores y los empresarios. Crecí como crecimos muchos de nosotros en Colombia con el, con ese, con ese discurso que nos dan en casa y que todos nos lo sabemos de memoria y yo me lo sé tan de memoria que lo recito de memoria. Mi hijo estudie juicioso, saque un buen ICFES para que pueda entrar a una buena universidad y saque una buena carrera y después pueda vivir. Cuando haga una buena carrera, saque buen promedio, salga y consiga un buen empleo para que pueda trabajar juicioso en una empresa y pueda tener su pensioncita, mi hijo. ¿Les suena? ¿Les llama la atención? ¿Les parece familiar? Pues a todos nos pasó, por lo menos a mi generación. A todos nos educaron así y todos fuimos muy juiciosos, muy aplicados, ¿cierto? Y le hicimos caso a ese, a que teníamos que hacerlo así. Pues así crecí yo como unicorriente y quiero empezar compartiendo mi pantalla para remontarme más o menos a esa época de cuando estaba estudiando, cuando empecé a estudiar. Por favor, Alejo, Camilo, me confirman si ya se está viendo. Listo. Listo. Solamente quedé viendo aquí a un ladito a Cami y Alejo por si se corta, por si no me oyen, para que me hagan una seña, me hagan así o me hablen. Y realmente, bueno, me echo un poquitico para atrás, pues esto es un proyecto empresarial, una oportunidad para hacer negocios digitales, la llamo yo. Y ustedes ven ahí un celular, un carrito de mercado y algunas cosas. Pero miren lo más importante, que es un símbolo de pesos, de hacer billetico, de hacer plata. Y pues con la plata, yo sé que no se consiguen todas las cosas del mundo y ni se cumplen todos los sueños, pero nos dejan muy cerquita, ¿cierto? Entonces les venía contando más o menos de mí. Quiero mostrarles cuando yo tenía pelo, yo tuve pelo YouTube. Ahí soy yo, ahí estoy, hace unos años, común y corriente. Esta es Marcela, la famosa Marcela y Marcelo. Cuando estábamos de novios, todavía me quedaba algo de pelo, después se me cayó completamente. Y miren, como cualquier persona, tuve una escuela de fútbol, siempre me gustó emprender, siempre me gustó la plata, el mundo de los negocios. Hice muchos negocitos pequeñitos, pero digamos que el primero que como que me empezó a sacar adelante fue mi escuela de fútbol. No me hice millonario, no me hice rico, pero me daba platica para el día a día. Y les quiero contar algo, todos los que están en esa foto, si yo pudiera contarles de uno por uno, esto es una foto hace 20 años, a todos les conté este negocio. Y por aquí hay uno que otro que ya son socios, que realmente pues están apenas empezando o haciéndose unos penitos, pero todos, todos, todos conocieron el negocio en algún momento. Les sigo contando un poquito más, siempre estuve vinculado al mundo del fútbol o siempre me ha gustado el fútbol, jugué torneos con la Selección Colombia. Esto es en México, esta foto, hicimos parte de la Selección Colombia de un torneo súper, súper play que había. Aquí hay muchos ex profesionales, hay gente muy dura, este arquero que tapó en el Cali. Bueno, ahí hay varias cosas interesantes, pero para que más o menos se van dando una idea, que siempre jugué fútbol, miren esa foto ahí, autografiada. Esa es para, para que después me pidan autógrafo con esa foto, pero pues seguí el argumento que les acabo de contar. Aquí con Marcela es el día de mi grado, me entregan mi grado de ingeniero industrial. Y bueno, pues yo pensé que ya con mi grado era suficiente. Me trasladan para México, como les contó Alejo hace un ratico, nos vamos para México con Marcela. Tenemos allá nuestros hijos, estos son los que hoy, este chiquitín tiene 16, un futbolista increíble, zurdo, jugador de la Juventus y María José, una bailarina, que en este momento está en clase. Y ahorita un ratico me toca ir por ella a recogerla para que vean cómo es el mundo de los padres de artistas y de deportistas. Y estando en México, quiero empezar contándoles por ese lado, como para que vean el contexto de nuestra historia. En una situación que es un poco larga de contar, seguramente Alejo o Cami les pueden pasar un audio donde contamos un poco más con detalle. Se sucede una, ocurre una situación que nos hace o me hace a mí salir a buscar una oportunidad para hacer algún negocio diferente y empezar en dejar el empleo. No quería trabajar más en la empresa donde estaba por una situación que sucedió y aparece nuestro tercer hijo, que en ese momento le llamábamos así y es un tequila. Aparece un tequila, una oportunidad. Después de unas charlas, conversaciones aquí y allá, terminamos importando el tequila para Colombia. Nosotros nos regresamos para Colombia en el 2011, habíamos llegado en el 2001. Hicimos, digamos, pues esa vida de profesionales, de avanzar un poco. Allá tenemos nuestros dos hijos en México y en el 2011 aparece esta oportunidad de emprendimiento. Nos traemos este tequila, la representación para Colombia y empezamos a tener empresa en Colombia. ¿Qué les quiero contar y cuáles son las experiencias que nos dejó este negocio? Que son muy, 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 nos dejan muchas, muchas enseñanzas. Primero, empezamos a distribuir el tequila aquí en Colombia, empezamos a ser clientes, empezamos a crecer y nos estuvimos dando cuenta que nos faltaba cierta información, que nos faltaban algunos principios, que nos faltaban algunas características que tiene el empresario, porque lo habíamos hecho, pues de una forma, no sé si se dice, creo que empírica, lo habíamos hecho, pues con las ganas de traer un producto y con las ganas de empezar a vender un producto, pero nos hacía falta varias cosas que después nos estuvimos dando cuenta y después de un, más o menos, un par de años de estar trabajando con la distribución del tequila, yo seguía trabajando en mi empleo y esto me tocaba hacerlo adicional a mi trabajo. Entonces yo salía desde los miércoles a las 7 de la noche, jueves, viernes y sábado a visitar clientes, a dar degustaciones y pues era un mundo que realmente, ese mundo nocturno de la rumba, pues no me, no, no era lo que yo más quería para mi familia, sin embargo, más o menos iba funcionando hasta que llegó una situación muy dura para nosotros y yo no sé si ustedes recuerdan que en Colombia en el 2015, mentiras, 13, salió la ley de los borrachos, la ley que castigaba a las personas que se encontraran manejando con niveles de alcohol en la sangre y eso prácticamente, les resumo muy rápido, nos quebró, nos quebró completamente, pasamos unos meses muy, muy duros, eso fue preciso en un diciembre con niños chiquitos, con niños con cartas de Navidad hechas, con un viaje casi que ya listo y nos quedamos en una situación súper, súper complicada y bueno, y les quiero mostrar algo bien interesante de lo que pasa después de un negocio tradicional. Primero, con esta, digamos, quiebra económica, quiebra empresarial, uno queda completamente aburrido, le empieza a pedir ayuda a todo el mundo, empieza a hacer cuentas con esa calculadora de dónde saca un poquito más porque no alcanza, así nos encontrábamos nosotros, totalmente con el ego súper abajo, entonces le quiero decir invitado, si usted está esta noche de pronto acá con el ego abajo, aburrido, tranquilo, que hay esperanza, tranquilo, que hay oportunidad, porque así estuvimos nosotros, uno se encuentra sin un solo centavo, entonces no puede apalancarse de nada, porque sin plata es muy complicado y por último muerto del susto, ¿cierto? Cuando uno está muerto del susto, pues no quiere nada, no quiere escuchar oportunidades y si de pronto usted está aquí hoy escuchando, pues aproveche, aproveche que hay algo para usted y les quiero contar, haciendo un pequeño brinco, cuáles son las características de un negocio ideal, ¿cierto? Y analicémoslo contra lo que yo estaba haciendo, contra lo que estábamos haciendo con Marcela y miramos, número uno, lo ideal es que un negocio, ¿cierto? sea un negocio de consumo masivo, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo lo consuma, todo el mundo, es lo ideal, porque cuando uno tiene algún producto, digamos, no sé, por decirle algo, joyas muy, muy finas, pues primero estamos segmentando el mercado para las mujeres, pues que usan más joyas y segundo muy fino, pues para un sector de la población muy alto. Entonces, número uno. Número dos, que sea un negocio que se pueda expandir a nivel mundial, que no haya, que no haya límites ni fronteras, ¿cierto? Número tres, que tenga usted un socio potente, fuerte, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de capital, ¿cierto? Número cuatro, que la marca que usted está manejando, ¿cierto? Sea una marca conocida o posicionada en el mercado. Número cinco, que le den el saber cómo de ese negocio, que le digan exactamente cómo lo va a hacer. Y número seis, que sea un negocio que usted pudiera hacer o manejar desde su celular. Entonces, pónganle cuidado por qué nosotros nos quebramos en nuestro negocio. Vamos a analizar el número uno. ¿Mi tequila lo tomaba toda la población? No. Número dos, ¿lo podía yo distribuir a nivel mundial? No, solamente tenía la distribución para Bogotá, para Colombia, perdón. Número tres, ¿tenía socios poderosos y socios que conocieran el mercado? No, éramos mi esposa y yo, nunca habíamos estado en el mundo de los licores y no teníamos ni siquiera un socio externo que supiera el mundo de los licores. Número cuatro, ¿nuestra marca era conocida? Nada, no la conocía nadie. En Colombia nos tocó remarle y trabajarle. Número cinco, ¿sabíamos o nos enseñaron esta industria? ¿Tuvimos un mentor en el mundo de los licores? No. Y número seis, ¿podíamos vender o comerciar el tequila o hacer degustaciones con el celular? No, ¿cierto? Entonces, cuando yo me puse a pensar todo esto de análisis, dije, bueno, pues por eso pueden haber muchas razones, pero esa puede ser una razón por la cual nos quebramos tan verracamente. Y aparece la oportunidad, me cuentan este negocio, ¿cierto? Y número uno, ¿producto de consumo masivo? Sí. Todo el mundo consume o es un usuario de nuestros productos, o puede serlo. Segundo, ¿puedo brincarme fronteras, países y hacer el negocio en cualquier lugar del mundo? Sí. Tercero, ¿tengo un socio sólido, fuerte, capital, tengo infraestructura, tengo todo? Sí, absolutamente sí. ¿La marca está posicionada en el mercado y es conocida? Sí. Cinco, ¿me van a enseñar a hacer este negocio? Sí. Y número seis, ¿lo puedo hacer por internet, con mi tablet, con mi celular, esté donde esté? Sí. Entonces, cuando yo cojo y hago un comparativo entre lo que tenía y lo que me fue muy mal y lo que me estaban ofreciendo, aunque me costó mucho trabajo aceptar que era un negociazo y Marcela me insistió muchísimo y algún día escucharán la historia de todas las trabas que yo le puse y lo que hice, me di cuenta con el tiempo, por necesidad vuelvo y les digo que esto era el negocio más potente del mundo. Y quiero, de pronto, a los invitados que están conectados, que no tienen, pues, que apenas les contaron un poco, quiero resumirles exactamente qué es lo que nosotros hacemos. Ustedes ven en la pantalla tres, no sé, le llamamos tendencias o tres cosas que están sucediendo. Número uno, o ya vienen sucediendo, es un carrito del mercado. No tengo que preguntarle a cada uno de ustedes qué se hace en un carrito del mercado, porque ya lo estoy diciendo, o sea, hace mercado. Y hace mercado toda la población, el tío, el primo, el amigo, el vecino, el de arriba, el de abajo, el del lado, hace mercado. Número dos, la mayoría de personas, ¿cierto? Una gran, gran mayoría, por lo menos que estamos en las ciudades principales y en la civilización, utilizamos internet. Y número tres, las personas, la gente, la población, necesita ganar dinero. Sin el dinero, desafortunadamente, no podemos comprar productos y servicios que tenemos que sobrevivir. Entonces, a la conclusión de estas tres, tú o usted, invitado, todos y toda la vida, hacemos estas tres cosas. Y cuando Marcela me cuenta el negocio a mí y me invita a que conozca, me dice que con estas tres cosas yo voy a crear activos financieros. Oigan bien, invitados, crear activos financieros es totalmente diferente a tener ingresos por sueldos o ganancias. ¿Que esté mal tener ingresos por sueldos o ganancias? No, ni mucho menos. Lo que pasa es que normalmente los sueldos son limitados al tipo de puesto, al tipo de educación, a la experiencia, a la edad y las ganancias dependiendo del tipo de negocio. Pueden ser muy buenos, pueden ser bajitos, pueden ser altos, pero es totalmente diferente a crear un activo financiero. ¿Por qué? Porque un activo financiero es algo que le va a generar un flujo de efectivo invitado a usted con su presencia o sin su presencia. Y es más, como dice mi mentor, más allá de su existencia, que va a seguir generando ingresos así usted no esté en este mundo. ¿Qué es un activo financiero? Y se lo resumo muy rápido para que me entiendan. Tener un apartamento propio y no vivir en él. Si yo tengo un apartamento y no vivo en él, pues lógicamente lo pongo a rentar y todos los meses recibo un dinero por ese apartamento de la renta, que no importa si yo estoy en Colombia o no estoy en Colombia, o voy o no voy hasta el apartamento, me consignan el sueldo, perdón, me consignan el valor del arriendo. ¿Qué quiere decir? Que todos los meses entra ese dinero. Eso es un activo financiero. Y con estas tres cositas, consumo masivo, internet y la necesidad de ganar plata, se construyen en este negocio activos. Vamos a pasar a explicar exactamente cuál es el negocio. Todo esto es la casa. Esta es la casa de cualquiera de ustedes invitados. Y todos los productos que genera, que consumen esta casa, desde que una persona se levanta hasta que se acuesta, los produce una fábrica. Esa fábrica puede estar allá en Medellín, puede estar en Barranquilla, puede estar en Bogotá, en cualquier lugar. Nosotros no acostumbramos, ni el sistema nos permite comprar en la fábrica. A veces salen promociones, dicen precios de fábrica y no sé qué, pero es mentira, uno no compra en la fábrica. ¿Qué pasa en el sistema tradicional? La fábrica le entrega al mayorista, minorista, después le mete en transporte, después le mete en publicidad, llega al supermercado final que usted le puede poner el nombre que quiera, póngale el nombre del supermercado más conocido allá, el amarillo, póngale el verde, póngale el azul, póngale el de uno, el de todos, el ara, el ere, el oro, pero todos son supermercados y cuando llegan los productos a un supermercado ya vienen inflados por una cadena que ha ido creciendo o que ha ido inflando el precio. El mayorista gana plata, el transporte gana plata, la publicidad gana plata y la tienda gana plata. El único que no gana plata en este ejercicio es el consumidor, o sea, usted invitado que no está todavía en este proyecto. Los que ya estamos en este proyecto, y me encanta como Marcela lo explica, ella le dice, somos prosumidores, ¿cierto? Consumimos de nuestro propio negocio. Todos los demás que todavía no están en este proyecto son consumidores y les voy a contar algo un poquito fuerte. A los consumidores, estos agentes que están acá, todos estos se dieron cuenta que eran unos súper, súper buenos clientes y que eran una mina de oro para toda la vida y lo van a seguir siendo si no tomamos conciencia y cambiamos la forma de consumir. ¿Qué pasó? Hace sesenta y pico de años unos visionarios, unos genios, yo diría unos titanes que se van a ganar el premio Nobel muy pronto, aunque va a ser un premio Nobel póstumo, dijeron eliminemos la intermediación, no le demos más el gusto de que se sigan enriqueciendo costillas nuestras y juntemos a la gente, obviamente hace sesenta y cinco años era por teléfono, hoy en día es con un celular, juntémoslos a una plataforma, una oficina virtual, a una aplicación, para que todo lo que consume esta casa y consume usted invitado desde que se levanta hasta que se acuesta, lo pida a través de una plataforma, de un celular, ¿cierto? El celular o pues la aplicación manda el pedido a la fábrica, la fábrica lo empieza a listar y se lo manda, yo no sé el caso de Medellín y Antioquia y bueno, muchos lugares de Colombia, pero por lo menos a mí un pedido me llega entre 24 y 48 horas, ¿con qué ventajas me llega el pedido? Consumo lo mismo que venía consumiendo antes, pero me ahorro más o menos el 50% de lo que venía gastando, además estoy consumiendo productos ecológicos, productos con garantía de satisfacción y la parte más importante, yo no creo que ustedes los hayan invitado, los cuantos estamos conectados acá, las 72 personas que están conectados para conocer un club de compras, es un modelo de compras súper inteligente, súper avanzado, pero le garantizo que el que lo invitó no lo invitó para que mire cómo comprar más barato, qué bacano que así sea, el que lo invitó lo invitó para mostrarle esto, que usted puede ganar dinero por invitar a otros, es decir, crear con lo que le acabo de contar un activo financiero como si estuviera comprando apartamentos locales y estuviera recibiendo la renta a los apartamentos, qué diferencia hay, si usted estuviera en este momento y lo estuvieran invitando a una comida y le están haciendo el lanzamiento de un proyecto de vivienda, le dicen, ok, este proyecto de vivienda vamos a vender unos apartamentos y el apartamento más barato vale 500 millones de pesos, si usted lo compra de contado o en los próximos dos o tres o cuatro años que lo construyamos, usted va a poder generar una renta con ese apartamento de más o menos, vamos a ponerle así de madres, dos millones de pesos, ¿qué quiere decir? que usted tiene que sacar de su bolsillo 500 millones de pesos, meterlos en un proyecto, en un lugar para que le generen dos millones de pesos mensuales, pero me encantaría poder hacer una pregunta aquí a las 70 personas, ¿quién tiene los 500 millones de pesos en efectivo para poder comprar un apartamento o 500 millones en un flujo de caja de dos a tres años? Es mucho dinero, pero con este modelo de negocio y la nueva economía, con esta oportunidad que usted está escuchando, en un año puede perfectamente crear un flujo de efectivo equivalente a si estuviera invirtiendo 500 millones de pesos. Yo sé que suena re loco, yo sé que suena a veces un poco disparatado, pero es verdad y pues aquí en esta sala hay muchas personas que me pueden dar fe a lo que les estoy contando es totalmente cierto. Quiero contarles un poquito cómo funciona. Vamos a suponer que la persona que lo invitó a usted esta noche y usted es primera vez que se conecta, no conoce nada, le dice listo, voy a sacarte tu código empresarial o tu código para que puedas acceder a esa plataforma y le van a sacar su código para que usted pueda entrar a su celular, entrar a nuestra compañía y listo para que pueda comprar, pero le da la posibilidad de que invite a más personas. La persona que lo invitó le va a decir cómo invitarlos, cómo contarlos, cómo contactarles y de un grupo que se les va a contar entre familiares, amigos, vecinos, primos y conocidos, es normal que más o menos unos tres para ir empezando le digan listo, quiero tener también mi código y quiero empezar el negocio. Miren lo interesante, usted sin inversión de capital o grandes inversiones ya tiene tres personas que son parte de su negocio, de su comunidad y de pronto invita a otros tres porque sigue contando el negocio, lo están entorreando muy bien y cuenta otros tres, pero miren que aquí hay un concepto súper importante y se llama la exponencialidad o el crecimiento exponencial. Estas dos personas que están en la parte de arriba de su pantalla no los invitó usted, invitado, usted invitó a uno y a dos y ellos te fueron de chismosos a otros, le contaron, también les pareció interesante y usted ya tiene sus cinco socios acá más otros dos que no los invitó a usted, qué maravilla y seguimos creciendo y los tres de abajo tampoco los invitó a usted pero son parte de su organización y los vamos a conectar a la clave del negocio que ya se las voy a contar más adelante para que ellos expandan la visión, para que entiendan la posibilidad tan grande que tienen pero en un abrir y cerrar de ojos en un poco tiempo usted en su organización ya tiene seis, siete, ocho personas conectadas a su negocio y empieza a crecer esto y empieza a crecer sin que dependa directamente de usted y además estas personas puede que no estén en Medellín, no están en Antioquia, están en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, en Bogotá, en Cali, en cualquier otro lugar y además en diez países de Latinoamérica con el mismo código que usted sacó, esta persona que está aquí en el rincón puede estar en Buenos Aires, este puede estar en Montevideo, este por acá puede estar en México, es decir, doce países de Latinoamérica en los que usted puede crecer su negocio y miren lo interesante, ¿por qué es tan potente y por qué la expansión se puede dar en cualquier país, en cualquier lugar, en cualquier ciudad? Porque todas las personas que están en otros países hacen eso que está en ese carrito, todo el mundo consume y les cuento además que todo el mundo hace hoy en día, todo el mundo tiene internet, se comunica por internet, chismosea por internet, hace transacciones por internet y les digo la mejor de todas, todas las personas necesitan dinero, necesitan billetico, entonces es una oportunidad como que ni manda a hacer, todos los factores están totalmente repartidos para que usted pueda ir bien en este negocio, pero por favor, déjese mentorear de la persona que lo está invitando, que la persona que lo invitó tiene un mentor y ese tiene un mentor y tiene un mentor y las personas que normalmente son nuestros mentores son personas que tienen resultados tangibles y reales que le van a contar y le van a decir cómo usted también lo puede hacer, pero le voy a dar la clave, déjese enseñar y aquí les van dos cosas importantes, más o menos les voy a contar el ingreso que estamos pudiendo generar con este negocio, perdonen, corto plazo, yo le llamo un corto plazo a nuestro negocio de 0 a 90 días, piense usted cómo, sin lo que está haciendo, sin esta oportunidad, qué va a pasar con su vida de 0 a 90 días, con este negocio, si le hace caso a quien lo invitó, puede generar entre millón y medio y dos millones de pesos, pregúntele a la persona y siquiera apunte ahí, este señor calvo, buena gente, que habla rápido, me habló de bronce, dígale que me explique qué son los bronces, cómo puedo calificar bronce, y con más exacto, mini bronce, bronce inicial y bronce constructor, dígame, hágame un taller mañana, que no pase de mañana en el taller, después, mediano plazo, que para mí es mucho tiempo, pero lo puse en promedio para que no van a decir que eso no funciona más rápido, de 6 a 12 meses, que usted ya pueda tener una bolsita como con dolarito así bacana para hacerse un viaje y que esté generando entre 4 y 5 millones de pesos al mes, piense en 6 meses con lo que está haciendo, sin esto, si estuviera generando una entrada de 4 millones de pesos, y la tercera que es un largo plazo que realmente es un corto plazo para nuestro negocio de 36 a 48 meses, imagínese en 3 años que usted pudiera estar generando 12 millones de pesos o más, no me dejan mentir las personas que están conectadas aquí que esto es una realidad, esta es la visión grande del negocio y puede generarse, ahora, muchos de ustedes estarán diciendo cuál será el truquito del negocio, dónde estará la clave del negocio, yo se la voy a contar, ese es el secreto del negocio, el secreto del negocio increíblemente no tiene nada que ver con el negocio y con la parte operativa del negocio y es un sistema educativo empresarial, señores, fuimos educados, fuimos formateados y fuimos todo el tiempo la información que nos han dado para ser empleados y vuelvo y repito, no está ni mal ni bien, pero el sistema universitario, el sistema tecnológico, el sistema de colegios, y de la educación en casa nos forma para que tengamos una carrera y salgamos a explotar esa carrera y nos paguen por nuestro tiempo, para hacer este negocio con los resultados que les acabo de mostrar, con los ingresos que les acabo de mostrar, hay que hacer algo que se llama cambio de chip, necesitas cambiar el chip, necesitas cambiar la información y esa información se cambia con nuestro sistema educativo empresarial que consiste básicamente en tres cosas, número uno, audios, díganle a la persona que lo invitó, por favor, Marcelo habló de audios, mándeme audios, mándeme historias, mándeme lo que está pasando en la economía, mándeme tendencias del mercado, mándeme las personas que tienen éxito en ese negocio, quiero escuchar cómo lo lograron, dígale, se lo puede mandar por WhatsApp o le manda el link de YouTube o le manda el link de Spotify y el link de iVoox, pero todo esto creo que a nadie se lo cobra, ninguno de los que tenemos teléfonos nos cobran nada de esto, entonces no vaya a decir que es que no tiene plan, esto es gratis. Segundo, dígale que le pase o que le recomiende libros, yo tengo estos acá, no sé si ustedes como equipo recomiendan estos libros, pero estos son los que yo recomiendo, me gusta mucho, el negocio del siglo XXI escrito por Robert Kiyosaki donde explica por qué este negocio funciona y no lo explica por qué a él le funciona, lo explica porque hizo una investigación mirando todas las características, todas las las variantes que había en cada una de las empresas y escribió un libro explicándole a usted invitado por qué debe hacer este negocio que se llama el negocio del siglo XXI, también le recomiendo muchísimo un libro para la vida, no solamente para el negocio que llama cómo ganar amigos e influir sobre las personas, la biblia de las relaciones personales, la biblia de la inteligencia social para que las personas piensen como usted, obviamente pues con unos argumentos, pero es un libro espectacular y siempre tengo aquí mi presentación ¿Cuál es tu click? que es un libro escrito por mi maestro, por mi mentor, donde entrevistó más o menos a 25 personalidades exitosas en varias ramas, hay científicos, hay empresarios, hay deportistas, hay artistas, hay, bueno, muchas personas y les hizo una serie de preguntas identificando los factores de éxito en sus negocios para que nos, para que lo pasmaran un libro y nos dijera, miren, esto es lo que se necesita para el éxito, esto, 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 esto y al final pues más o menos se le hace un resumen de que esos principios y esos valores son comunes para todos. entonces yo les quiero contar pues que los libros normalmente no nos enseñaron a leer este tipo de material, nos pusieron a leer algo de literatura que tampoco está mal, pero muchas veces la literatura yo no la puedo aplicar en el día a día, yo no me puedo leer un libro de los que nos hicieron leer en el colegio y aplicarlo al día siguiente en mi vida, un libro de estos, cualquiera de estos que usted se lea, mañana lo puede aplicar, la siguiente semana lo puede aplicar y va a haber resultados en el crecimiento de su negocio. Y termino con la tercera la que más me gusta a mí y son los eventos empresariales, ya son virtuales como el que estamos haciendo o presenciales como seguramente ustedes tienen su próximo evento empresarial, seguramente tienen un seminario, pregúntele a Alejo, pregúntele a Camilo, pregúntele a toda su línea de auspicio cuál es el siguiente evento que yo quiero ir a escuchar a una persona de carne y hueso que esté parado en el mismo auditorio que yo estoy con resultados y que me diga por qué este negocio funciona. Seguramente pues tienen un evento ahorita en el mes de diciembre porque creo que tuvieron convención ahorita en noviembre y también dígale que le invite a más eventos como el que estamos teniendo en este momento que es parte de nuestro sistema. Entonces, resumo, audios, libros y eventos, esa es la clave de nuestro negocio, ¿cierto? Esta fue la convención que ya pasó y listo. Vamos terminando y pasamos con efectos del sistema educativo por qué hablamos tanto del sistema educativo y seguramente si usted le pregunta y se conecta a este negocio a las personas con resultados todos le van a decir y ustedes van a decir pero ¿qué lora con los eventos? ¿qué lora con los audios? ¿qué lora con los libros? Se los decimos porque es la clave del negocio. La otra parte que les expliqué la parte operativa es una berraquera muy bueno, muy lógico como les digo para ganar un premio Nobel pero esta es la clave ¿qué va a pasar en sus cerebros? Número uno la cabeza les va a explotar les va a explotar de tanta información de tanto soñar de tanto ampliarla ¿cierto? porque la información es muy potente y normalmente el ser humano quiere el éxito del otro por eso es que los reality son tan exitosos ¿ustedes sabían eso? porque un reality está otra persona siendo exitosa y uno se está tratando de proyectar en el éxito de él por eso el fútbol es tan exitoso porque es el éxito de otros donde hay espectadores y se quieren proyectar en él entonces acá a uno le va a pasar igual la gran diferencia es que yo puedo llegar a ser como el orador que me está hablando en cambio es muy berraco que yo quiera ser lucho luchito día ¿cierto? pues porque no soy futbolista porque no estoy en el campo ni estoy en el juego acá sí número dos siempre le digo a la gente deja de pensar en tu pasado y concéntrate en tu futuro tú no tienes la culpa de cómo naciste pero sí tienes la culpa de cómo vas a morir entonces deja de pensar que si te alzaron que si no te alzaron que si te dieron chupo o te dieron biberón o te dieron leche materna o leche de tarro para aquí y para adelante es que funciona la vaina y el sistema te va a ayudar a hacer eso número tres vas a desarrollar habilidades que de pronto no tenías o no sabías que tenías vas a desarrollar inteligencia financiera inteligencia social inteligencia empresarial inteligencia social creatividad innovación muchísimas cosas que vas a van a ir aflorando de ti número cuatro te vas a asociar qué rico sentarse el día de mañana con Alejandro Giraldo con Camilo a tomarse un café que le cuenten la experiencia ir a eventos con ellos saludarlos y empezar a asociarse diferente y bien dice el dicho el que anda con la miel algo se le pega y fíjate si has andado con personas dice el dicho que con las cinco personas que tú te la pasas más o menos así estás en promedio haz ese ejercicio haz ese ejercicio y tus mejores cinco amigos más o menos todos están igual qué tal si te hicieras amigos de los titanes que hay en este grupo para que más o menos seas como ellos número cinco inspirarte en historias de éxito de otras personas la persona que no tenía carrera que no tenía dinero que no tenía posibilidades así como la persona que es un gran empresario con gran visión como su diamante Andrés Koch que tenía toda la vida solucionada pero quería algo más no quería vivir de la historia de sus padres sino que era de su propia historia te vas a inspirar en historias y la que más me gusta a mí vas a entender el poder de las redes porque la gente más rica del mundo hoy en día proviene de las redes Facebook Tik Tok la banca los servicios públicos son redes y son negocios multimillonarios algunos del estado pero otros privados y son redes Amazon es una red Mercado Libre es una red y los dueños son multimillonarios Rappi es una red y ustedes creen que el dueño de Rappi es rico o es pobre ¿cierto? Entonces conciencia en que los negocios en red son los negocios más grandes que hay y yo sé que hay mucha gente muy dura en Medellín que sabe hacer el negocio muy bien juntando redes sociales con este negocio entonces ahí está una oportunidad ¿cuál es nuestro socio? por si de pronto alguien de los 73 conectados no sabe 60 años en el mercado estamos en los 5 continentes facturación de un millón de dólares por hora ¿qué nos dan los 60 años? experiencia ¿qué nos dan esos países del mundo? ¿nos dan confianza? pues si están 110 países del mundo yo no creo que en Colombia lleven lleven veintipucho de años pues ilegales ¿cierto? no creo no sería lógico ¿y qué me da la facturación? posicionamiento y respaldo yo sé que es una empresa constituida una empresa sólida que no se va a ir mañana porque no le funcionó en Colombia ¿cuál es nuestro socio? ellos son los fundadores siempre me gusta ponerlos en mis presentaciones les hago un homenaje en vida perdón un homenaje ya muertos en vida se les hizo muchos homenajes Rich DeVos y Jay Van Andel ellos nos dan ese famoso saber cómo ellos ya lo hicieron y lo han traspasado de generación en transgeneración para que usted invitado pueda hacer este negocio con éxito estamos hablando de Amway nuestro socio comercial nuestra corporación que nos permite señores cumplir sueños ese es el resumen del negocio un negocio para que cumplamos sueños y ampliemos completamente la visión para darnos cuenta que podemos hacer una vida diferente sin dejar de hacer lo que usted hace actualmente esta es la corporación imagínense tenemos el gusto con mi esposa haber ido dos veces una vez fuimos a conocer otra vez fuimos como reconocidos en nivel esmeralda nos trataron como reyes nos dieron el recorrido esta plantica no se puede recorrer a pie porque es demasiado grande nos llevan en carritos de golf lo llevan a uno por dentro eso es una cosa loca que si usted quiere conocerla pues tiene que hacer este negocio para estar allá les cuento rápido este es el hotel de la corporación es el Hilton y se llama el Amway by Hilton entonces para que se den cuenta y piensen en el tamaño de la empresa que la cadena Hilton se asocia con Amway para tener un hotel ¿cierto? estos son los lobbies del hotel personalmente tomadas estas fotos una empresa que tiene un coliseo propio el Amway Center en Orlando donde juegan los Orlando Magic que son propiedad de Amway entonces imagínese una compañía que es la dueña de un equipo de la NBA para que piense y se dé cuenta del tamaño de la corporación ahí están las fotos también hay un auditorio directamente en la ciudad de Michigan donde está la corporación tiene hospital esto todo ha sido donado por la familia tiene una universidad esta universidad también tuvimos el gusto de conocerla mejor dicho es una corporación con todas las de la ley ahí está tenemos cuatro granjas a nivel mundial de una de las líneas de productos que es la línea de Nutrilite de suplementos y alimentación también una infraestructura increíble y les cuento un poquito la recompensa y ya con esto voy terminando no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado esto ¿cierto? a mí me pasó por eso lo puse acá que miremos y que realmente el saldo está en cero y por qué no soñar en grande porque es que nuestro problema es que soñamos en chiquito ¿por qué no un día abrir su saldo y que le diga esto? no son 10 invitados son 100 100 millones de pesos que usted pueda metérselo en la cabeza y como dice un dicho por ahí si te cabe en la cabeza lo puedes lograr ¿cierto? ¿qué otra recompensa nos fascina mostrar? ¿por qué tantas playas en la casa? ya estamos cansados de hacer playas en la casa ¿por qué no la verdadera playa con la familia? ahí estamos con mis hijos con mi esposa en uno de los viajes de la corporación con muchos de ustedes hemos estado allá entonces tú decides invitado tú decides si quieres seguir trabajando 15, 20, 25, 30 o 40 años como le pasó a nuestros abuelos a nuestros tatarabuelos montones de trabajo y todos los días repetidos por muchos años o quieres el día de mañana estar desde tu celular no le puse fondo porque cada uno de ustedes imagínese dónde puede estar con esa tableta con ese celular si está en una playa si está en una montaña si está en un bosque si está en la casa de su mamá simplemente almorzando con ella como le pasa a mi diamante que almuerza con su mamá todos los días y eso es difícil de encontrar en el mundo tradicional porque es que no solamente podemos hablar de lujos y de carros podemos hablar de ir a las presentaciones de su hijo hace cuánto de pronto usted invitado no puede ir a presentación de su hijo porque su jefe no le da permiso eso me parece a mí completamente absurdo entonces imagínese estar haciendo este negocio para cumplir muchas de las cosas que a veces no podemos toma una decisión es tan sencillo como eso y pues esa ha sido mi presentación con mucho con mucho cariño para toda la organización gracias Marcelo gracias mi hermano de verdad que muchísimas gracias por esa presentación más claro no canta un gallo como dicen por ahí me encantó realmente todo lo que nos explicaste y esa es la oportunidad lo que tú decías Marcelo yo creo que yo tengo un pensamiento acerca del negocio y es que la gente no entiende el concepto realmente de creación de activo y no entiende que lo que uno construye en el negocio es la posibilidad de lograr esa libertad que un negocio pues da plata o sea los negocios afuera dan plata un empleo da plata vender cosas da plata pero pocas cosas dan calidad de vida y dan libertad que la gente al final ni siquiera sabe lo que está buscando hasta que realmente se topa con esta oportunidad y se da cuenta de la grandeza de no solamente tener un negocio que de dinero sino encontrar un negocio que de tiempo y no solamente eso que es un negocio para ayudar a la gente a prosperar económicamente porque el éxito de Amway se basa en ayudar a los demás entonces gracias mi hermano verdad que me encantó tu conferencia tu charla sabes que estamos para servirte y bueno nos vemos en próximos escenarios más adelante en América Latina y en diferentes ciudades y países del mundo como lo hemos hecho en varias ocasiones muchas muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación Camil muchísimas gracias tienen un equipo espectacular perdón que no te dejé terminar le decía a Camilo nada más cuando me contactó por un mensaje de voz Dios mío le dije Dios mío ustedes van muy lejos van a llegar muy alto y si eso se refleja en todo el equipo de verdad que los felicito y de verdad muchas gracias a ustedes por todo lo que nos han brindado esto es solamente un pedacito de lo que podemos devolver con todo el cariño del mundo muchísimas gracias de verdad que sí gracias Marcelo gracias mi hermano gracias a todos gracias vale amigos bueno les cuento que vamos a tener un evento muy importante y gracias a todos